Juntos a las chupiesitas La que mueva el bote rico, 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 rico Yo tengo a la chupiesita Porque hice un chenchonón Y cuando ella baila chupies Que padece el amor Yo tengo a la chupiesita Porque hice un chenchonón Y cuando ella baila chupies Que la vence el amor Ay, mía chupiesita Ay, mía chupiesita Tiene su cuerpo hermoso Que padece el amor Ay, mía chupiesita Ay, mía chupiesita Tiene su cuerpo hermoso Que padece el amor Y ya lo vengo con marito A la mano con marito Perrito, perrito Tiene su cuerpo hermoso Tiene su cuerpo hermoso Tiene su cuerpo hermoso Y ya lo que sí lo vale Y si no era la forma Quien va a ir a Oaxaca Tiene su cuerpo hermoso Y ya lo vengo con marito Tiene su cuerpo hermoso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!